si tú quieres ganar dinero con criptomonedas e encontrarse el canal correcto bienvenido a buenos días cripto me llamo ronny rolex soy de alemania y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico vídeos sobre criptomonedas aquí abajo encuentras un enlace donde tú puedes obtener ofertas herramientas todo lo que tú necesitas también grupos donde puedes meterte en telegram nuestro grupo tiene casi 30 mil personas para tú tener el mejor comienzo en este maravilloso mundo de criptomonedas pero vamos a entrar hoy en este vídeo voy a hablar sobre un banco que va a ser el proveedor para el nuevo etf de bitcoin voy a hablar sobre one inch y una novedad que hay desde hoy voy a hablar sobre un banco que todavía te castiga si tú solamente estás comprando acciones de una empresa que tiene bitcoin fíjate nada más voy a hablar sobre el ethereum y sobre un posible problema que pueden tener algo bastante bastante grave si tú tienes ethereum quédate hasta el final voy a hablar sobre una empresa que cumplió su meta de tener 10 millones de dólares en bitcoin voy a hablar sobre una novedad en españa en españa hacer un referéndum preguntan a la población sobre criptomonedas también voy a hablar sobre un billonario que ahorita en todos sus negocios acepta bitcoin y invirtió mucho dinero en bitcoin y voy a hablar sobre un fondo de inversión sobre un gigante que también está entrando ahorita a este mundo ahora pico el pico de un break out wow que felicidad sobrevivimos todo este largo largo mercado bajista de un día el 7 de abril entonces ahorita todo está otra vez en orden bitcoin 58 mil 420 subió 2.7 87 por por ciento la dominancia mira la dominancia 55.9 por ciento que quiere decir eso que entra mucho mucho nuevo capital pero todo va hacia los altos gracias a dios también alguna parte sigue entrando bitcoin que sube el precio del bitcoin en sí pero es preocupante luego en el próximo vídeo hago un análisis profundo sobre la dominancia pero por lo pronto tienes que saber que la gente tiene muestra más interés en los altcoins cuáles son los altcoins que más están comprando bueno el más grande etéreo 2008 85 ha subido 4.38 por ciento es bastante si tú tomas en cuenta cuánto dinero está en la capitalización de etéreo pero aquí destaca binance con xrp 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 otra vez biche en solana luna tesos eos monero crypto puntocom engine en cinco y tú sabes que yo hablo de en cinco desde hace siete ocho nueve meses felicidades si tú tienes tu portafolio engine link te da un y repite con haber todos están aquí yo en país también quienes aquí caiber network solana yo vi hoy en la mañana mi celular solana posición de solana vendido pero no lo veo encuentra ahorita aquí pero solana si obviamente también subió atom subió neo neo también está despertando una moneda de hace muchos 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 años ok bueno en fin ya estás viendo está todo 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 agradable con unas pequeñas excepciones no decepciones claro también son decepciones cuando tienes una moneda es tan rojo no porque ahorita hablamos el banco es creo que el banco más antiguo de eeuu va a ser el proveedor de servicio para el etf de bitcoin que van ahorita a crear tú sabes que yo te dije cuando hay un etf un exchange credible form un fondo que está negociable en las bolsas entonces todos estos fondos de inversión que te permiten sacar tu dinero ya después de seis meses donde la gente no quiere meter líquido me dicen oye si mañana tengo una urgencia si necesito dinero si tengo una buena oferta y no puedo yo aprovecharla por tener mi dinero ahí en bitcoin o qué pasa si bitcoin cae de precio y yo veo que está bajando y no puedo salir de eso ahorita estos fondos van a ser negociables en una bolsa pública y eso va a traer mucho 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 capital mucha más gente ya van a comprar esos fondos porque porque ya los pueden comprar y vender en segundos entonces muy buenas noticias más capital precio sube y yo sigo creyendo que vamos a llegar a los 250 300 350 ahorita hoy di una un análisis de un una empresa financiera que habla de 400 vamos a ver ahora one inch one inch network está lanzó su propia exchange su propio dex tú crees ahorita g pero hace mucho tiempo existe no equivocado one inch nunca era una exchange era un liquid y agregator ellos solamente agregaron líquides a uniswa por ejemplo pero ahora tienen su propia exchange dex en una una exchange descentralizada y ya el primer día explotó totalmente el volumen y también si ves ya one inch yo también entiendo otra moneda que se vendió hoy en la mañana tú sabes que tenemos aquí un grupo de swing trading también de scalping y ahí te dan consejos qué moneda podría posiblemente subir entonces si tú la compras la compras a un precio pones los precios de venta ya precio uno precio dos veces dependiendo si quieres más riesgo y ganar más o quieres menos riesgo y ganar menos y entonces ya en un momento te levantas a la mañana y ves wow fue vendido entonces one inch muy buenas noticias ya hay una exchange directamente de ellos y ya no son nada más agregadores de liquidez bueno ahorita el hsbc imagínate qué estúpidas hsbc te está cancelando tu contrato cancelando tu cuenta si se dan cuenta que tú estás negociando comprando acciones de microstrategy de una empresa de software de programas que desarrolla programas solamente porque microstrategy tiene bitcoin entonces el hsbc es un banco que nunca me ha gustado nunca nunca yo he tenido cuentas en hsbc en méxico y nunca me ha gustado siempre en panamá también he tenido un problema bastante grande con hsbc entonces no fuera fuera hsbc nadie te queda aquí en este maravilloso de los mundos de las criptomonedas ahorita el hsbc todavía piensa que va a poder expulsar a la gente de cripto de su sagrado mundo banquero pero lo que hace hsbc es impulsarse a sí mismo de así mismo en el mundo real bueno ethereum presta mucha atención ethereum podría haber el mismo problema como ripple tú te acuerdas que rupto tuvo un problema porque porque el 16 el security exchange commission la comisión que supervisa todos los movimientos financieros en eeuu dijo no lo que hace un repos es una security es prácticamente necesitan una licencia especial para ofrecer lo que están ofreciendo más o menos parecido a venta de acciones y todos los exchanges delistaron cayó ya sabes cómo ahorita ya se recuperó un poco pero había una gran caída de precio ahora te están diciendo aquí en youtube de que él es y si el security exchange commission está diciendo que no ha tenido todavía posición no ha tomado posición en la decisión si ethereum también está considerado lo mismo que xrp tú sabes que tampoco contra xrp está no hay ninguna sentencia no hay seguridad lo más probable es que yo pienso que van a despedir este caso sin embargo si tú tienes pero tienes que estar consciente de que existe este riesgo ahora me tú me tú ha comprado otros 10 millones de dólares en bitcoin y cumplió su meta con eso de tener 100 millones de bitcoins imagínate otra empresa que está comprando bitcoin para asegurarse contra la inflación otras empresas lo ven y mira si si todas estas grandes grandes corporaciones a nivel mundial colocan un por ciento vamos a decir 0.5 por ciento de sus reservas de cash en bitcoin creo que vamos a ver 500 mil dólares de bitcoin pero bueno ahora en españa están haciendo como una encuesta una encuesta y están hablando a la gente a los ciudadanos y preguntan qué les parece una regularización un reglamento sobre criptomonedas eso es muy interesante porque nunca he visto que un país una legislación pregunta a los ciudadanos que deben de hacer al respecto entonces vamos a ver qué pasa y mucha gente dicen que son en contra de la regularización de que tú más yo creo que cierta regularización es importante porque hay muchas cosas malas también que hacen financiamiento de terrorismo evasión de puestos lavado de dinero y demás entonces hasta cierto punto creo que deben de estar regulados también por tener aceptación de bancos de todo el mundo yo creo que va a ayudar mucho mucho a la adaptación a la aceptación de criptomonedas y por otro lado siempre van a existir monedas o posibilidades de quedarse fuera de la regularización entonces yo lo veo muy muy positivo si tú vives en españa o no importa donde vives pero ponme un comentario y dime que tú piensas sobre este paso que da el gobierno de españa ahora un billonario de california rick caruso rick caruso un magnate de bienes raíces el ahorita es acepta bitcoin si tú quieres comprar allá un departamento una casa un local lo que sea puedes pagar bitcoin y él hizo una cooperación con taylor vincolvos que es uno de los gemelos vincolvos que realmente tenía la idea de facebook que se lo robó y ellos también crearon ahorita una gran empresa de custodia y exchange gemini y juntos están haciendo ahorita negocios y están a través de gemini aceptando bitcoin directamente y dicen que el mundo ha cambiado por kobe y demás y por la razón también está comprando muchos bitcoins él como una seguridad contra la inflación pero sin embargo aquí lo importante no es tanto la noticia sino imagínate que van a pensar ahorita todos los otros magnatas de del mundo de las criptomonedas van a decir oye pero ese tipo tiene tanto dinero billonario por algo será tiene que ser inteligente y ahorita él acepta bitcoin sería buena idea de que yo también lo hago y más dinero bitcoin más volumen luna y lamborghini ya sabes ok y galaxy galaxy mike novoguards el ceo y fundador de galaxy capital va a comprar 250 millones de dólares en bitcoin 250 millones de dólares yo te digo seriamente que yo estoy viendo están sacando muchos bitcoins de los exchange el nivel de bitcoin en exchange era nunca tan bajo como ahora es un problema y el el monto de las monedas estables nunca ha sido tan alto como ahora vamos a tener un problema de liquidez si en una crisis de liquidez donde ya no hay bitcoins y donde el precio se va a disparar enormemente eso lo estoy esperando y en nuestro grupo de trading estamos bien preparados para eso si tú quieres participar en esos grupos de trading también obviamente puedes hacerlo aquí abajo encuentras todos los enlaces entras una página vez los mensajes los enlaces donde puedes mandar mensajes a la gente que están encargados de esos grupos tenemos ya un equipo bastante grande muchas gracias aquí a toda la gente que está trabajando tú me ves aquí haciendo los vídeos pero son mucha mucha gente que aseguran aquí toda la información todo el funcionamiento los administradores en los grupos y muchas gracias aquí a todos ustedes entonces una cosa más por favor en los comentarios hay gente que ponen un número contáctate a la persona yo nunca te mando mi número yo nunca yo ni siquiera uso whatsapp si entonces es todo mentira todo lo que ven aquí yo no uso whatsapp y nunca te voy a mandar un mensaje ni voy a publicar mi número entonces si tú mandas hasta esta persona si tú le mandas un centavo lo pierdes si entonces yo he visto gente que han perdido dinero lamentablemente pero no te preocupes aquí lo vamos a recuperar y más que nada te estoy diciendo que solamente te contactas con la gente aquí abajo en mi página a través de mi página y por ningún otro lado muchas gracias y más tarde hoy voy a hacer otro vídeo ayer he hecho vídeos analizado criptomonedas que ya hoy tenía una subida bastante grande y le gustó mucho a la gente hoy lo voy a volver a hacer entonces quédate pendiente nos vemos en el próximo vídeo chao